Sí, ya tenemos en nuestros estudios, acaba de hacer ingreso el doctor Jaime del Castillo. Ahora nos va a explicar qué es lo que ha pasado, porque todos sus oyentes nos están haciendo cargamontón y nos están expresando su disconformidad, por lo que han cerrado su programa en Rayo Cielo y nos están desafiando a nosotros a asumir nuestra responsabilidad de cerrar filas en defensa de la prensa alternativa y para nosotros es un símbolo el doctor Jaime del Castillo y por eso es que hemos aperturado un espacio para que él personalmente explique a todos los oyentes que siempre están con Radio Latina, con Radio Cielo, con Radio Cora, Radio Unión escuchando a todos los que estamos comprometidos en la prensa popular, en la prensa radial. En ese sentido, vamos a darle la bienvenida al doctor Jaime del Castillo. Doctor, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Juan Montoya, Juanito Montoya. Felices fiestas patrias ante todo. Muchas gracias, doctor. Sí, Juan, y a los que te acompañan aquí en tu equipo. Y a través tuyo, pues, a toda tu legión de radio oyentes, tus seguidores, y bueno, mi saludo efusivo, ¿no? Nuestro amado, milenario y bendito país cumple un aniversario más en esta oportunidad como república. Y bien, pues, hoy día ha sido un día de fiesta, Juan. Hoy día el Perú está celebrando su aniversario. Hemos tenido el mensaje presidencial y, bueno, ya tenemos presidente de la república en funciones. Sobre el tema que me preguntas, ayer quiero agradecer también, aprovechar la oportunidad de este espacio de mi colega María del Carmen Cordero Bravo, quien tuvo la gentileza, ¿no? Y, digamos, la... digamos, cómo podríamos... se me va la palabra. Pero, digamos, tuvo ese gesto profesional y solidario de llamar a Latina, lo cual es poco acostumbrado, ¿no? Porque normalmente cada periodista es una estrella en su medio, ¿no? Es así, ¿no? En cualquier parte del mundo, ¿no? Pero ella llamó a Radio Latina y se solidarizó conmigo a través de la línea telefónica y nos invitó a su radio, a su programa aquí, y nosotros, pues, no nos quedábamos y no aceptábamos, ¿no? Aceptar ese gesto de María del Carmen Cordero Bravo. Ayer estuvimos con Miro Toledo también. Y sucedió muy importante, Juan, y estimados televidentes, llamó el mismo responsable de Radio Cielo, ¿no? El ministro Jiménez. Llamó a la radio. Y qué bueno que haya llamado. Qué bueno y qué importante circunstancia, estimados amigos, porque quien llamó a la radio y se me consultó si pasaba o no, y no tenía por qué decidir, además contento de que hable. Que se exprese. Que se exprese, como debe ser, porque tú sabes que los periodistas, al fin y al cabo, lo que queremos es la verdad. Exactamente. Somos novios de la verdad, amantes de la verdad, ¿no? Al fin y al cabo, como dijo el viejo Aristóteles, yo soy muy amigo de mis amigos, pero más amigo de la verdad, ¿cierto? Ese es el tema. Entonces, el doctor Jiménez ratificó, en pocas palabras, la versión que había brindado este modesto servidor, ¿no? Que habíamos tenido efectivamente un contrato de un año, ¿no? Para que Jaime del Castillo desarrolle profesionalmente programas periodísticos, noticieros y de opinión política, periodismo y análisis político, como lo venía haciendo en seis horas diarias. Tú sabes que no es fácil preparar programas para seis horas diarias, prácticamente tiene que estar ahí todo el día, ¿no? Si quieres ser responsable y serio. Entonces, y lógicamente, este es un trabajo profesional que tiene que ser pagado, porque yo no conozco a Anaí que se vaya a trabajar por seis horas gratis. Entonces, había un contrato y habíamos acordado, precisamente, un monto, ¿no? El señor no pudo ese monto, me dijo, ojo, ojo a lo que estoy diciendo. Jaime del Castillo le puso un monto. El dueño de Radio Cielo dijo, no puedo eso, puedo esto. Muy bien. Muy bien, señor. Si usted puede eso, bueno, en aras de la democracia y del periodismo, vamos a trabajar. Ah, ya, usted se hizo eso. Con rebajita. Ajá. Ojo. Y Jaime del Castillo, como es conocido, yo soy muy profesional, me gusta hacerlo, ¿no? Disculpe que sea inmodesto. Y he sido cumplidor de mis obras y de hacer un trabajo serio. Los cortes. Gracias. Entonces, de un momento a otro, después, lógicamente, de un editorial muy fuerte en el cual he criticado al primer ministro, ahora ya, Salomón de la Citi, donde vuelvo a repetir que para mí es un símbolo de la corrupción y que para mí este señor represente el continuismo, ¿no es cierto? Entonces, eso bastó para que durante toda la semana se hayan aparecido una serie de movidas. Por ejemplo, Raúl Vienes me tiró el teléfono porque simple y llanamente, y está grabado felizmente todo, me tiró el teléfono porque le dije, pues, que le parecía la línea sinuosa del primer ministro, ahora, Salomón Lerner, y actos de corrupción que se le imputan, cuando él acaba de escribir un libro, Fede Rata, Historia de la Corrupción, ese señor. Bien, y que si lo había considerado. Ah, no se ofendió el señor. Cuando todo periodista es lo mínimo que tiene que tener, es tolerancia. El señor tiró el teléfono. Y bueno, pues, después nuestras fuentes nos indicaron que los dueños fueron citados a una reunión de alto nivel con gente del gobierno. Bueno, se supone que es Salomón Lerner, que viene moviendo desde atrás, porque tú para ser ministro, primero tienes que estar moviendo cuatro meses atrás, haciendo tu campaña, ¿no es cierto?, entre todas tus conexiones. Eso lo sabemos, pues. Nadie es primer ministro porque se le apareció la Virgen, ¿no? Ha tenido que mover una serie de influencias y contactos para que Ollantumala lo llamen, lo presionen y le metan el nombre de Salomón Lerner, como ha sido, y al final, pues se fue, ¿no? Entonces, aquí el responsable, ahora que está ya el señor Salomón Lerner, y para que no piense que Jaime el Castillo se achica, se mete debajo de la mesa, no, el responsable de la censura de Perú Noticias, de Yo se opino, y del amordazamiento de Jaime el Castillo, es el actual primer ministro, el señor Salomón Lerner Yitis. Así lo digo. Entonces, el señor de Radio Cielo llamó y dijo el día de ayer que él, efectivamente, sí se había reunido, pero con Raúl Viener. Con Raúl Viener. Con Raúl Viener. Lo ha reconocido. Ahí está grabado. Si se reúne con Raúl Viener, y Raúl Viener es el defensor de Salomón Lerner, porque cuando le pregunté qué le parecía la nominación de Salomón Lerner como primer ministro, la respuesta de Raúl Viener fue, pero si todos sabíamos, todos sabíamos que él iba a ser el primer ministro. Le dije, bueno, yo no sabía, le dije. Porque si yo sabía que el señor Salomón Lerner iba a ser designado primer ministro, yo nunca hubiese apoyado al señor Ollantumalatazo. Nunca lo hubiese apoyado. Así de sencillo y de fácil. Ahora, como ya está por escrito, y lo he firmado hace unas horas, un informe sobre este tema, estimado Juanito, y estimado Rayo Dientes, estoy diciendo que no creo, y lo dije también en latina, no creo que el presidente Ollantumala esté comprometido en estos enjuagues sucios. Yo no creo. Lo que sí creo que son las redes del primer ministro, que como sea que ha querido llegar a ser primer ministro, porque hasta otorgó una entrevista, se acuerdan ustedes, días antes de su nominación por el presidente, para vendiéndose, ofreciéndose como primer ministro. Entonces, para el diario Comercio, en el Comercio. Muy bien. Entonces, así están las cosas. Para terminar, el señor Jiménez, de Radio Cielo, ha dicho algo que es cierto. Nosotros terminamos, como a mí me gusta, en buenos términos, respetuosamente, con altura y con dignidad. Nos despedimos, se acabó y volvió a decir en Radio Cielo, perdón, en Radio Latina, en la entrevista telefónica de ayer, que las puertas para mí están abiertas en Radio Cielo, que yo puedo ir, etcétera, etcétera. Y se acabó el tema. Lo hecho, concreto, la verdad, Monde y Lironda, es que mi programa es censurado. Porque si no fuese censurado, ahorita yo estuviese en Radio Cielo y no con ustedes. La censura se ha dado y sigue vigente. Punto. Esto ha sido un agravio contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa, contra la libertad de opinión. Y lo más importante, Juan, lo más importante, se ha tentado contra el sagrado derecho al derecho a la información que tiene el pueblo. Por supuesto. Entonces, esta es mi versión, que la mantengo, Juan, y continuamos. Sí, pues, todos sus oyentes llaman todos los días a los diferentes programas. Al doctor Miro Toleo también. Sí, sí, sí. Y nosotros estábamos tratando de formar un equipo, pues, de la prensa alternativa. Por eso, Noé y Lien que también tiene un espacio en Radio Latina los días sábados a partir de las 7 que nosotros terminamos. Nosotros tenemos la voz del reservista de 5 a 7 acá. Terminamos a las 7 y Noé empieza ya de 7 a 8. Él es el que está convocando a todos, tratando de unificarnos, para defendernos. Porque uno a uno nos van a destruir. Porque nosotros, el programa de los enocaceristas, es mucho más fuerte que el suyo. Y al próximo que van a tener que sacar de la radio es seguramente a los enocaceristas. Pero nosotros tenemos respaldo de nuestro machete, pues, no vamos a salir a la calle. Sus oyentes nos reclaman a nosotros también. Y nosotros tenemos que obedecer la voz del pueblo, que es la voz de Dios. Y por eso es que le hemos abierto las puertas para que haga su denuncia. Y el señor Jiménez tendrá que responder también por lo que ha hecho. Porque, efectivamente, nosotros no vamos a permitir esto. Porque si ahora se lo hace, mañana no se hace a nosotros. Me absoluto repudio a su presencia. Pero en la política no todo es gris. Mi estimado amigo, Antálogo Malo está preso precisamente porque cuando se ven solamente dos colores, el blanco o el negro, te chocas. Entonces, en política aparecen los siomis, pues. Se aparecen los siomis, a los cuales tienes que darle tribuna, pues. Porque los necesitan, son compañeros de viaje, son compañeros de ruta. Si no, te vas para el lado senderista, pues. Si quieres ver los negros y los blancos, te vas a hacer senderista y te vas a hacer tipo Polay Campos. Entonces, me parece que esa opción no es la viable. Eso es lo que ha pasado con Javier Descanseco, que sacó 0.5% en las elecciones presidenciales y que ahora está mendigando, está mendigando un ministerio. Porque ella dijo, yo quisiera ser ministro. Hay que ser claro. Entonces, la política, la realidad te ha enseñado que aquí las cosas en el Perú, plurilingüe, como ha dicho Ollantumala hoy, y multicultural, que es un mensaje que te ha mandado entre líneas, tú no puedes ir con blancos o negros. Tú tienes que ir con una línea anticorrupción, pero también la política es un arte. Es un arte. ¿Ha invertido 200 millones de dólares? Muy bien. ¿Qué dije en el local de Partido Nacionalista? Que Salomón Lerner ha sido puesto ahí, con este gabinete Mazamorra, porque así lo he denominado, y con sabor amargo, porque la Mazamorra es sabrosa. ¿Para qué lo ha puesto ahí? Lo ha puesto para quemarlo. Porque en 100 días, los conflictos sociales se van a recalentar. No van a calentar, sino recalentar. Y tú poner a un lobista, que estás acostumbrado toda la vida, aire acondicionado, alfombra, chica 90, 60, revienta, billete aquí, billete allá, comer caviar, whisky, etcétera, etcétera, y que de la noche a la mañana lo pongas en la brasa, sinceramente para mí es para quemarlo. Pero, por eso te digo, ¿no? Yo sigo creyendo aún, ahora que he escuchado el mensaje presidencial de Oriente Humala, creo todavía en sus buenas intenciones. Ahora es el momento de demostrar cuál es su muñeca. Hoy día ha hecho una cosa provocativa, como corresponde al genio, y a la raza y a la sangre de los Humala. El de ir a juramentar, le salió la sangre india, serrana, que es la que yo también tengo, ¿no es cierto? Yo provengo también de la raza de los Chachapuya, ¿no es cierto? No conquistados, ni dominados por los españoles, ni por los incas. Entonces, indomable, el señor ha ido delante de toda la... la plana presidencial de visita, ha ido a decir, juro por el espíritu de la constitución del 79, y se acabó. A los machos, a los machos camachos, y apechados a todo el mundo. Y se acabó, y han llorado, y los... Y ese es un mensaje muy bonito, Juan, porque lo que está diciendo Oriente Humala es, espérense nomás, que esa maldita constitución, esa espuria constitución, esa prostituible constitución del 93, se va a ir al tacho de basura. Ese es el mensaje. Se lo confieso que yo pensé que en ese mismo instante iba a decir, declaro activada la constitución del 71. Es que así no es. Las normas no dan, ¿no? O sea, sabes que soy abogado, y hay procedimientos, y esto tiene que pasar por un proceso de reforma constitucional. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer el señor Oriente Humala? Y es lo que... La línea de análisis que va más allá. Me parece que la carta de Octavio Humala es una carta que está presente ahí, y Oriente sabe que su hermano es prácticamente uno de los impulsores de su llegada a la presidencia. Tiene que entender, Ollanta, de que si quiere permanecer los cinco años, lo necesita. No, es lo que te estoy diciendo, te estoy diciendo, no, te estoy diciendo. Ollanta Humala sabe que esta carta está ahí, y lo que se necesita para incendiar la pradera y cercar a la derecha, que esto no lo debería decir porque es parte de una estrategia, porque sabes que soy politólogo, tengo maestría en ciencia política, catedrático en ciencia política, diez años, entonces, es una política envolvente, porque en algún momento, el señor Antauro Humala, dentro del segundo año, o dentro del tercer año, tiene que salir a calentar las calles, las plazas y los cerros. ¿Por qué? Porque hay que cerrar a la derecha que ahora le han arrimado el piano con este programa que han presentado al señor Ollanta Humala, y se han quedado calladitos, han mirado al cielo y se han hecho los tontos, porque sabe, el señor Ollanta Humala sabe que les gusta, ¿no es cierto? Villullo, Planeta, Mone, Pachocha, les gusta, como azúcar, donde tú quieres, toma, si el señor Ollanta Humala es inteligente, debería tener, supongo, ya, un servicio de inteligencia leal y efectivo, pero al servicio de la causa del pueblo. Si esto es así, los corruptos van a ir cayendo uno por uno, ya sea, porque los cuadras a puertas cerradas y le dicen, oye, sinvergüenza, mira tu video y mira tu audio, fuera de acá basura, y los botas, o simplemente lo mandas al Poder Judicial, o sea, son cosas, esto es el manejo de la política, Juan, es como un ajedrez, es un ajedrez, ahí tienes que jugar bien las fichas, y el pueblo tiene que cumplir su papel también, porque Ollanta ya, me parece, que ya dijo lo que tuvo la línea a seguir, pero nosotros tenemos entendido que si quiere permanecer en el poder, o quiere tomar el poder, porque lo que ha tomado es el gobierno, y si quiere envolver a la derecha y quiere tenerla dominada, nos necesita a nosotros los reservistas, a los inocaceristas fundamentalmente porque son los que van a salir a pelear, en ese sentido, bueno, continuemos con lo que ha pasado con usted, el señor Jiménez le ha ofrecido volver nuevamente, a propósito, a eso es lo que pensaba, ha escuchado un mensaje del señor Jiménez, más o menos diplomáticamente ha dicho, es lo que yo entiendo, sin ánimo de perjudicar la mitad que pueda existir por ese lado, ha querido decir, Jaime del Castillo nos viene a cobrar a Radio Cielo, ¿cómo es posible que Jaime del Castillo venga a cobrarnos a Radio Cielo? ¿Por qué? ¿Por el desfío? No, 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 no por el desfío, sino por haber trabajado, o sea, ¿por qué Jaime del Castillo trabaja y cobra? Jaime del Castillo no ha debido cobrar, ha debido trabajar seis horas gratis, y este sinvergüenza ha venido a cobrar, me ha pedido, ¿cuánto dijo? Mil dólares, ¿no? Ha pedido mil dólares, yo le pedí tres mil, ya que le hablo de cifras ya, yo le pedí, porque ese es mi trabajo, yo en mi estudio jurídico gano más, gano más, porque son seis horas y tengo que estar ahí todo el día, claro, son 36 semanas, yo le dije al señor, yo le cobro a usted tres mil dólares, no puedo, puedo mil dólares, ya pues, ¿quién aceptó? Dos mil dólares menos, ¿ah? Ajá. Un año ya, un año, si ya estaba pactado, se supone que el empresario ya calculó, este año te lo pago normal, no, acá está clarito que ha habido el dinero, y ahora viene el señor ayer a decir, no, el señor ha pedido mil dólares, y bueno, no podemos cumplir con sus exigencias, ¿y para qué firmaste contrato? ¿y para qué mil dólares no va a poder cumplir? Pues mil dólares, por Dios, es un sencillo, yo le pregunto ahorita, mil dólares es para comprarse la champañita, de parte del empresario de esquina, no puede, no, no está el dueño, está con nosotros el dueño de la radio ahorita, lo estaba esperando, y no que ya se tuvo que ir, porque está todo el periodismo, pero hay principios, como es la libertad de prensa, la libertad de expresión, que son eternos y universales, entonces, considerando que el señor no trabajaba con comerciales, no trabajaba con publicidad comercial, digamos, en forma tan profusa, como por ejemplo la hacen otra radio, bueno, en esa consideración, vamos con este monto, que es el mínimo que podríamos aceptar, y efectivamente, pues, porque hay algunos, Juan, muchas personas, muchos empresarios, que creen, que el periodista, es el mandadero del barrio, ¿no? Anda, cómprame el pan, anda, tráeme el periódico, y toma 10 soles, toma 20 soles, y se acabó el tema, ¿no? El periodista profesional, es un personaje, que cumple su función, y su rol, en la sociedad, y tiene que ser remunerado, como debe ser, en el caso de Rosa María Palacio, por ejemplo, ¿no? En el caso de Rosa María Palacio, esperaron que termine el contrato, y le dijeron, hasta acá no más, mami, se acabó, no va, ¿no? Porque ya saben, que como es abogada, si le rescindí el contrato, le iban a pagar 5 o 6 sueldos juntos, ¿no? Claro. Entonces, aquí la cosa es clara, ¿no? Entonces, me parece, que aquí ya hay un hecho concreto, existe censura, ¿no? No existió, existe censura, ¿no? Porque... Eso es lo repudiable. Existe, porque las 6 horas, que debería estarse transmitiendo, a favor de la democracia, ¿no es cierto? Fortaleciendo la República, e informando, y formando la opinión pública, y colaborando con ustedes también, porque es un bloque de periodismo alternativo, de periodismo democrático, sin embargo, ¡fuá, que te lo han cortado! Y se acabó. Se me da la gana de cortarte, Salomón Lerner no quiere que lo investigue, no quiere que lo mencione, no quiere que... Nada. Y ojo, el tema, Juan, también pasa por la torta publicitaria. ¿Para qué está Salomón Lerner ahí? Nada lo ve. ¿Para qué está ahí? Acabo de leer hace unos días, decir que el señor Salomón Lerner, yo soy de izquierda. Oiga. Si le es de izquierda, yo soy astronauta de la NASA. Oiga, esto sí es la mejor broma, que espero que los chistosos la hayan asumido. Y bueno, pues, el tema va por ahí, ¿no? ¿Tenemos llamadas? No, no, no hay. Entonces, el otro punto es de que el señor Mario Guamán 30 años como dirigente y hace muchísimos años, Juan, que vengo exigiendo que el señor Mario Guamán se vaya de la CGTP porque le está haciendo daño a la CGTP. Creo que sí. Se ha dividido la CGTP, se ha llenado de delincuentes la CGTP y lo han acusado a Mario Guamán que está metiendo uñas a fondo de pensiones de los trabajadores y no se va. El Zotep dominado también durante 40 años, ¿no es cierto?, con un estatuto que ellos nada más manejan toda la situación y tenemos una izquierda corrupta, estimado amigo. No solamente la derecha. Está...